hola a todos bienvenidos al canal en esta ocasión voy a realizar un experimento de transferencia de calor el calor se transfiere de tres formas por conducción por convección y por radiación el experimento de esta ocasión es un ejemplo de la transmisión de calor por conducción los materiales que se requieren para este experimento son un pedazo de alambre dos velas una más alta que la otra si solamente tienen una suficientemente larga la pueden cortar de forma que quede un pedazo más largo que el otro en algunos experimentos similares he visto que utilizan una sola vela pero hay que estar sosteniendo el alambre con las manos así que en esta ocasión les voy a mostrar una variante usando dos velas de diferente altura para que no tengamos que estar sosteniendo el alambre con las manos también voy a utilizar unos palillos también se pueden utilizar clips o algún otro objeto pequeño que tengas en casa y no necesariamente se requiere que sea metálico como en el caso de los clips durante el experimento les voy a explicar el porqué y por último vamos a necesitar un encendedor o unos cerillos que son los que yo utilizaré en esta ocasión bueno también como vamos a trabajar con velas para no derramar cera sobre la mesa o la superficie que estés trabajando pues de preferencia conseguir otra superficie que si se pueden ensuciar en este caso yo voy a utilizar un tapete de corte estos son todos los materiales así que vamos con el experimento lo primero que voy a hacer es partir los palillos a la mitad ahora vamos a colocarlos sobre el alambre de esta forma que queden ubicados sobre uno de los extremos del alambre ahora vamos a encender una de nuestras velas para pegar los palillos con cera en el alambre vamos a esperar a que enfríe un poco la cera y ahora con mucho cuidado vamos a despegarla de forma que queden nuestros palillos pegados en el alambre ahora vamos a traer nuestra vela más alta y con nuestra vela más pequeña encendida vamos a calentar un poco el extremo opuesto al que tiene pegados los palillos lo calentamos un poco y entonces vamos a introducir el alambre en la vela más alta a una altura ligeramente por encima de la otra vela vamos a esperar a que se enfríe un poco ahí está ahora vamos a colocar la vela más pequeña en el extremo del alambre donde se encuentran nuestros palillos al irse calentando el alambre vamos a ver cómo se van cayendo los palillos esto se debe a que el calor es conducido a través del alambre y cuando llegan los puntos donde están los palillos pegados con cera la cera se derrite y entonces los palillos se caen y entonces vamos a ver Gracias por ver el video. Este último palillo está tardando un poco más en caerse, ya que se encuentra a una distancia mayor del punto de calor, que es la vela. Bueno, al parecer está a mucha distancia de la fuente de calor, así que voy a acercar un poco la vela. Y bueno, se ha caído el último palillo. Y bueno, este ha sido el experimento, espero les haya gustado. Si es así, le pueden dar like, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video.